Música Como primera medida, muchísimas gracias por darnos el espacio y sí, lo que venimos a promocionar es el evento de Max Visolante no es un instructor, lo voy a aclarar él es un cantante, es un gran referente de la música de Zumba la música que utilizamos nosotros los instructores a nivel mundial trabajamos con la música de él, tiene grandes éxitos que seguramente algún instructor, casi todos los instructores usan su música todo el tiempo porque es lo que, digamos, Beto, Beto Pérez, el creador de Zumba utiliza mucho y bueno, le dio mayor difusión, digamos, a su música hace unos cuantos años y sí, es la primera vez que viene al NEA que está en la provincia de Chaco es la segunda vez que viene a la Argentina es un evento sumamente importante para los instructores para la gente que va a asistir, a los alumnos y demás porque es un evento totalmente internacional un evento que se maneja a gran magnitud porque tiene disposiciones, digamos, como escenario, luces y demás que por ahí en otros lugares no se ven o tenemos que viajar o a Buenos Aires o a Miami para ver un evento de esta magnitud todavía quedan entradas, el evento es el 12 de mayo la dirección es Sarmiento 2380, el lugar es Magic va a ser a las 21 horas quedan entradas todavía anticipadas a 300 pesos en puerta van a estar 400 pesos y anticipadas, perdón, entradas VIP 500 pesos bien, en el VIP se puede acceder dos horas antes del evento se puede presenciar el ensayo con el cantante Max Pisolante va a tener la oportunidad de sacarse fotos exclusivamente con él y va a haber una parte VIP donde van a estar bien en frente del escenario para ver el espectáculo más de cerca va a estar magnífico, ¿no es cierto? yo creo que perderse semejante evento creo que está de más va a ser como una, más es un show donde el cantante cantará en vivo y nosotros los instructores vamos a seguir la coreografía atrás mientras que los alumnos bailan de bajo yo soy instructora de Zumba hace 7 años soy una de las primeras, digamos, de la primera camada cuando llegó a la Argentina y sí, cuesta muchísimo porque esto tiene una inversión muy importante inclusive el evento tiene mayor magnitud porque vienen instructores de Bolivia, de Colombia, de Paraguay, de Brasil Misiones y todo lo que es el NEA entonces, sin el apoyo de todos los instructores y de los alumnos que acompañan a sus instructores esto es imposible hacerlo esto tiene un costo muy importante no solamente lo que es el artista en sí sino todo lo que tenga que ver con la infraestructura con todo entonces, esto también es darle un impulso más una fuerza más a lo que es Zumba porque hay gente que todavía si bien está de moda Zumba hay mucha gente que todavía no tomó una clase entonces, la idea es justamente buscar que esto crezca más que se dé a conocer más que vean que no por ahí hay gente que tiene una visión equivocada de Zumba entonces, este tipo de eventos hace que se muestre realmente lo que hacemos los instructores de Zumba con cualquiera de los instructores del NEA se pueden comunicar si ellos no lo tienen en existencia se comunican con Gigi y ella les va a estar haciendo llegar las anticipadas ella lleva las anticipadas y las VIP, digamos, al lugar a los que están acá cerca no hay ningún problema por eso no hay problema lo que sí quiero resaltar por ahí es la gran apuesta que está haciendo Gigi con el hecho de traer un semejante evento porque traer un evento de esta magnitud no es fácil lleva mucho tiempo es mucho tiempo de organización mucho tiempo de estar inclusive ella está todo el tiempo con nosotros y nos hace ensayar a los instructores para que todo salga como tiene que ser un verdadero show como el NEA y toda la Argentina se merece, digamos Buen día a todos soy Natalia Quiñones una de las instructoras del staff del evento Max Pisolante quiero presentarles a mis compañeros Diana Natalia Sanabria y Brian vamos a hacer un tema para ustedes para que vean lo que van a ver en el día del evento le mando un beso los esperamos como lo haces tú lo que tienes tú te diré como tú pídeme lo que tú quieras que tú no eres como de la cadera como lo haces tú lo que tienes tú te diré como tú y haciendo palmas las manos arriba haciendo palmas los grupos de agua SOMPA RUN SOMPA RUN Buenas tiempo, buena Me está dando hambre y ya tengo la cena Así que te hago el loco, poquito a poco Me le pongo cerca, un poco de seco A veces se enfrente y la pongo Y tú vas con esto rojo Es que a mí me gusta como mueve la cintura Te iba bajando con tremendas arrozulas Vamos a hacer un sal, vamos a hacer un sal Y yo recando y calcura ¡Pruébe la candela! ¡Hey! ¡Pruébe la candela! ¡Hey! ¡Pruébe la candela! ¡Hey! ¡Pruébe la candela! ¡Hey! ¡Pruébe la candela! Pero si me puedo confiar Guébe lo que yo quieras Pero lo del poder de la piedra Como lo haces tú lo que tienes Tu sentes limp como tú Quédale lo que yo quieras Pero lo del poder de la piedra Como lo haces tú lo que tienes Tu sentes limp como tú Haciendo palmas Las manos al día Haciendo palmas ¡No fuimos bacon! ¡Supa! ¡Suscríbete al canal!